Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Habrías sido capaz hasta de matar a tal de conservar a su hijo ¿No lo cree usted, señora Bárbara? Fue un error que se salga contigo, Bañales Porque Bárbara Greco es la vecina de mi mamá Porque el tal Franco Santoro es el Aguardo Juárez Lunes a viernes 2.30 de la tarde Con las estrellas